CaixaBank siempre trabaja desde hace muchos años anticipándose al futuro y dentro de CaixaBank también AgroBank tiene esta misma filosofía de manera que llevamos incorporado en nuestro ADN la innovación. Aportamos soluciones y las vamos adaptando a lo largo de las necesidades que van surgiendo como por ejemplo la nueva línea de financiación que llamamos agroinversión transición ecológica que con dos años de carencia permite ayudar a el cambio de cultivo que ayude a poder conseguir que para el 2030 el 25% de la producción sea ecológica que es uno de los objetivos que nos hemos marcado entre todos. Pero además tenemos líneas específicas para financiar el impulso a las energías renovables para autoconsumo lo mismo que diferentes líneas específicas para colaborar en el impulso a la economía circular a la mejora de la eficiencia energética e incluso a la minimización de la gestión de los residuos. Asimismo, participamos en organizaciones como por ejemplo el Premio Emprendedor 21 en el que participan muchas startups con todo lo que de nuevo propone eso al mercado que nos permite tocar de primera mano todas esas novedades y colaborar en su aplicación y en su incorporación a los mercados. Tenemos también la cátedra AgroBank que junto con la Universidad de Lleida lo que busca es premiar las tesis fin de máster y algunos doctorados referidos a la calidad de los productos es decir, de los productos del sector agroalimentario y nosotros colaboramos para que todo ese conocimiento se traslade a los centros de investigación a través de esta cátedra AgroBank. ¿Cómo vemos el futuro del sector agroalimentario? El sector agroalimentario se enfrenta a unos retos que debe asumir y a los que se debe aplicar que tal y como dice nuestro centro de estudios CaixaBank Research indican que esos retos tienen que ver por una parte con la adaptación a la nueva PAC verde a las exigencias que sobre sostenibilidad, sobre economía circular, sobre gestión de residuos o sobre mejora de eficiencias energéticas por ejemplo deben aplicar las empresas como primera línea de visión de futuro. La necesidad de incrementar el sector exterior tenemos que ser capaces de abrir el mercado y como no en una feria como esta el otro reto indiscutible es la exigencia de impulsar la digitalización en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la industria alimentaria. Que la feria sea presencial es un reto pero es un reto que merece la pena asumirse porque después de un año y medio en el que las relaciones han sido online nos ha permitido mantener estas relaciones pero la feria nos permite interrelacionarnos que es lo más importante, volver a generar estas conexiones personales. Esta participación a CaixaBank, AgroBank como Global Partners en la feria nos enorgullece porque es nuestra forma de aportar, de mostrar nuestro compromiso con este sector y además aportar nuestro granito de arena al impulso de la incorporación de todas estas nuevas tecnologías y las innovaciones en el sector. Deseamos mucho éxito en el futuro a esta feria porque merece la pena.